Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos inmigrantes o futuros inmigrantes, sejam benvindos a más un vídeo. Para quien no me conoce y es primera vez que está por acá, yo soy JM Domínguez, es un placer de nuevo estar con ustedes. Antes de continuar con este vídeo, te invito a seguirme por mi Instagram, arroba dominguezjesus, dominguez con s, sí señores, dominguezjesus. Por ahí podrás seguirme más de cerca, siempre publico historias, novedades, noticias de última hora. También últimamente vengo haciendo dinámicas sobre preguntas y respuestas, por ahí podrás preguntarme y en la medida que yo vaya pudiendo, te voy respondiendo y en la medida que vayas sabiendo, porque a veces no lo sé todo. Rápidamente, sí señores, tenemos nuevas noticias, novedades sobre el CEF. Y para quien no sepa qué es el CEF, bueno, es el Servicio de Extranjeros y Fronteras, el organismo por el cual cada persona inmigrante extranjero, llámese como lo quiera llamar, va a tener que hacer su solicitud si su finalidad es quedarse dentro del territorio portugués. Solicitudes que pueden ser por reagrupamiento familiar, solicitud que puede ser por manifestación de interés, por contrato de trabajo. Si usted quiere saber más sobre este tema, más a profundidad, de cuáles son los tipos de solicitudes y cómo hacer para poder introducirlas ante este organismo, hemos hablado de esos temas en videos anteriores, que se los voy a dejar por acá o por acá, bueno, no sé, pero por acá o por acá les va a salir una tarjetica y usted con tan solo un clic va a poder ir a ver ese video. Recapitulando, el CEF ha anunciado recientemente que ha abierto 31 mil vagas, es decir, 31 mil citas o puestos disponibles para otorgar nuevas residencias. Y las noticias se las voy a dejar por acá. Así es, como lo están viendo en pantalla, el CEF abrió esta quinta feira, es decir, el jueves, más de 31 mil 300 vagas para conceder o para la concesión de autorizaciones de residencia, después de varias quejas de inmigrantes que no consiguen establecer contacto vía telefónica hace meses. Y es que sí, a pesar de este anuncio, muchos inmigrantes se siguen quejando porque llaman y llaman y llaman y eso lo viví yo con el agendamiento y el proceso de mi esposa Stephanie. Llaman, te dejan en lista de espera, te ponen la cancioncita, te ponen la publicidad del CEF, todo esto y puedes pasar todo el día y aún así no poder entrar en contacto con ellos, es decir, no te atienden. Por otro lado, fíjense lo que dice el último párrafo de la noticia. Los inmigrantes que pretendan un atendimiento en el CEF para la concesión de una autorización de residencia tienen que hacer el respectivo agendamiento a través de un servicio telefónico. Entonces ahí radica el problema y la saturación de las líneas telefónicas porque es la única vía, digámoslo así, para que el inmigrante acceda al servicio ante el organismo. Ahora bien, en esta otra parte de la noticia dice De acuerdo con el CEF, fueron atendidas entre el 1 y el 22 de septiembre 52.821 llamadas con un tiempo medio de espera de 6 minutos. Pero a pesar de estos anuncios, los comentarios que le dejan los usuarios en las redes sociales, bien sea Facebook o Twitter, son totalmente lo contrario a lo que ellos alegan. Y es que hay muchas personas que dejan comentarios donde dicen que han intentado todo un día y no han podido comunicarse con el organismo. Ahora bien, a continuación les voy a dejar esta imagen. Esto es una publicación que hicieron en Facebook. Lo pueden buscar ustedes si quieren. Se meten en la red social Facebook y colocan servicios de extranjeros y fronteras. Traten de escribirlo en portugués para que la búsqueda sea más fácil y rápida. Y la publicación dice que el CEF irá a iniciar a la notificación de ciudadanos con manifestación de intereses del primer trimestre del 2019. Es decir, en este caso el CEF irá a notificar a cada uno de los ciudadanos y después de la respuesta afirmativa, es decir, y después de que se comuniquen con cada persona, se procederá al agendamiento por orden cronológico. Es decir, que el CEF apenas estará llamando a las personas que tienen la manifestación de intereses del primer trimestre del 2019. Imagínense. Y después de que se comuniquen con cada uno de los ciudadanos, es que le dirán qué día les toca su cita, qué día tendrán que dirigirse a dicho organismo. Pero no. Prefieren darse publicidad, alardear, porque ellos saben que tienen un atraso, que están colapsados y que se han visto envuelto en uno que otro caso de corrupción. Entonces deciden hacerse más publicidad, hacer más viral la noticia de que sí, abrieron 31.000 cupos nuevos o citas nuevas para residencias de los inmigrantes. Y que por eso me pareció importante hacer énfasis en esta noticia que sacaron en su red social, porque creo que es la que más le importa a las personas que están pensando en venir, que tienen su viaje en stand-by. Y esas son las personas que, con toda esta publicidad que se hacen, van a ser las más perjudicadas. Porque en la foto anterior, en la imagen que publican en Facebook, es la información que más le tiene que llegar a esa persona que va a llegar. Porque imagínense, si hay citas atrasadas y apenas van a empezar a llamar a personas que tienen su manifestación de intereses hecha en el año, en el primer trimestre del 2019, es decir, que hay personas aquí que todavía van a tener que esperar y que esas 31.000 vagas nuevas o esos 31.000 cupos nuevos no van a ser aún suficientes. Primer trimestre del 2019, y estamos a último trimestre prácticamente del 2021. 2019, 2020, 2021, ya casi 2022. Imagínense el atraso y el colapso que tienen. Bueno, pero denle gracias al organismo que les otorga residencia mucho más rápida y fácil que otros países, sí. Pero entonces sean claros, porque las personas que siguen llegando son las que llevan del bulto. Es decir, son las que van a pasar trabajo. ¿Por qué? Y esto lo viví yo con mi esposa. Si bien el extranjero puede conseguir un contrato de oferta de trabajo, y mientras puede trabajar, mientras hace su manifestación de interés y tramita su residencia ante el CEF, puede trabajar, sí. Pero, mientras no tenga su residencia, va a estar, digamos, en un limbo. Y, ahora, con la saturación de extranjeros sin papeles, muchas de las empresas, y es cuando les digo que esto lo viví con mi esposa, no quieren tomar el riesgo de contratar personas sin papeles. ¿Por qué? Porque una vez, recién llegados, mi esposa fue a una entrevista de trabajo y la gerente le fue muy clara. Le dijo, mira, cumples con todos los requisitos que nosotros estamos buscando, tienes el perfil que nosotros estamos buscando para el trabajo, pero no tienes aún papeles, ni siquiera tienes una manifestación de intereses introducida ante el CEF. Y ella le dice, bueno, pero es que si ustedes me dan el trabajo, yo, con este contrato de trabajo, voy a introducir esa manifestación de intereses ante el CEF. Y ahí inicia el proceso. Pero, ya bueno, es un avance que el proceso inicia. A lo que ella le responde, la gerente, sí, lo que pasa es que el CEF está muy atrasado. Y, ahora, con todo esto del tema pandemia, que va a cerrar, le estoy hablando de hace año y medio, nosotros no queremos tomar el riesgo de contratar personas extranjeras porque no sabemos hasta cuándo va a durar el CEF sin realizar actividades o con sus actividades suspendidas. Y eso nos puede traer consecuencias a nosotros porque vamos a tener muchos extranjeros trabajando, no sé por cuánto tiempo, sin papeles, sin residencia. Y a la hora de una inspección, nosotros no queremos vernos envueltos en problemas. Y si bien se puede buscar una que otra explicación a esas fiscalizaciones o inspecciones de por qué el trabajador tiene tanto tiempo trabajando sin una residencia, sin papeles, ellos no se quieren complicar la vida porque recuerden que el hecho de que un extranjero esté aquí sin papeles no es problema de nadie, no es problema de ninguna empresa. Y esto conlleva a que el extranjero, aparte de seguir llevando del bulto, es decir, pasando trabajo y que quede en un limbo, empiece a sufrir las consecuencias de todo esto que está pasando, de este vacío que está pasando. Entonces yo creo que es mejor que digan, que las autoridades sean sinceras y digan, mire, el organismo está colapsado y para las personas que quieren emigrar, que tienen viajes planeados o que siguen llegando al país y que cuando abran las fronteras para Latinoamérica supongo que van a ser mucha más las solicitudes y mucha más abundante la llegada de extranjeros, de inmigrantes. Entonces, antes de que suceda eso y se agrave más la situación, sean sinceros, no se hagan publicidad de que abren vagas y vagas y vagas, pero cuando abren vagas y esos cupos son para todas esas personas que tienen rezagadas, que tienen ahí en stand-by, que tienen ahí en el limbo. Otra situación que se puede dar con todo este vacío y todo esto que está pasando del colapso del CEF es que se puede empezar a dar el trabajo en negro. No estoy diciendo que va a ser así. Estoy haciendo suposiciones, viendo y analizando muchos factores de esta situación. Van a haber empleadores que van a empezar a contratar a personas en negro, es decir, sin un contrato, sin inseguranza social, o sea, por debajo de la mesa, bajo cuerda. Inmigrantes o a los extranjeros. Esto puede ser, digamos, un respiro para el trabajador, pero muchos empleadores se van a querer aprovechar de esta situación y le van a decir a los Mira, yo te puedo contratar, pero no te puedo pagar el salario mínimo por ley. Solo te puedo pagar tanto. Tú ves si te sirve. Y debido a todo esto, el extranjero se va a tener que prestar para esto. Para estas vivezas de los empleadores. ¿Por qué? Porque simplemente el que viene llegando, la persona inmigrante, tiene necesidades y bueno, no va a tener de otra que agarrar mínimo. Agarrar lo que venga, como decimos popularmente. Y para estas situaciones, siempre hay alguien que aprovecha la oportunidad. De buena o mala manera, siempre hay personas que la aprovechan. Entonces, por eso me baso en decir esto. Otra consecuencia u otro precedente que le deja esto al inmigrante o al extranjero, es que lo van a dejar dependiendo de esa llamada suerte. Que se encuentre con alguien bueno, bondadoso, algún empleador, que lo quiera contratar y le quiera dar la oportunidad. O va a sufrir la consecuencia de trabajar en negro y que le paguen lo que le quieran pagar. Y el extranjero y la persona que viene a buscar oportunidades en este país va a tener que agarrar, aunque sea fallo, va a tener que agarrar cualquier cosa para cubrir sus mínimas necesidades. Y antes de terminar con este video, quería hacer un gran paréntesis para esos haters, personas que les gusta criticar todo tipo de videos, esos guerreros del teclado, que seguramente van a decir ¡Ay, pero esta información es simplemente para asustar a las personas y que no vayan a Portugal! o tú lo que no quieres es que vayan más personas a Portugal. Cualquier persona tiene las puertas abiertas al país. Bienvenidos todos los que quieran luchar y buscar mejor calidad de vida. Este video es simplemente para hacer un análisis y para crear conciencia y para que esas personas que quieran venir ya estén preparados para el terreno que les toca pisar. Claro está que para venir todavía las fronteras no están abiertas para Latinoamérica y cuando estén abiertas esperemos que sea pronto. Habrá que cumplir con el certificado de vacunación digital y todos los requisitos nuevos que se piden. Y si quieres saber más sobre esta información también tienes videos que he subido anteriormente, puedes explorar el canal. También te puedo dejar una etiqueta por acá o por acá, no sé por dónde va a salir, que con solo darle un clic también te llevará directamente a ese video. Como siempre te recuerdo que si te gustó el contenido y me quieres apoyar o quieres apoyar el canal a seguir subiendo contenido interesante como este, suscríbete, no duele, no muerde y es gratis, activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todo el contenido que vamos a estar subiendo y como siempre se les quiere y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!